Atención beneficiario de Medicare Platino. PMC cuida tu salud y tu bolsillo con el plan Premier Preferred Platino. Recibe 1,020 dólares anuales para artículos OTC, incluyendo pañales y monitor de presión arterial, 1,000 dólares para prostodosia removible, 500 dólares anuales para aparatos auditivos y hasta dos comidas diarias por cinco días sin costo adicional, entre muchos otros beneficios. Llegó el momento de ahorrar con buena salud. No lo pienses más. Únete al plan 4.5 estrellas. Llámanos hoy mismo. Llámanos hoy mismo.